La institución afirma que la justicia colombiana favorece a los empresarios y no a los campesinos. Con ese argumento, la decisión de los reclamantes de tierras será llevar estos casos a los tribunales internacionales. Vamos a acudir a la última alternativa que es una tutela ante la Corte Constitucional para que estos fallos sean revisados. Ya estuvimos el año pasado en la Comisión Interamericana presentando estos casos. Desde el Instituto Popular de Capacitación aseguran que en la visión de desarrollo en las regiones no caben los campesinos reclamantes que han sido víctimas de desplazamientos, persecución y amenazas. Es una relación muy desigual y asimétrica frente a la justicia. Mientras sectores que se están oponiendo al proceso de restitución tienen fuertes bufet de abogados, muy prestigiosos, tienen capacidad de corromper estructuras del Estado. Los campesinos son la única arma que tienen en su historia, su relato. Desde 2005 a la fecha, 20 reclamantes de tierras han sido asesinados en la región del Urabá Antioqueño, donde 150 mil hectáreas son reclamadas por los campesinos.